Cecilia Romero José Calvo, responsable de Meteos Ojuela Feliz año, buenas tardes Feliz año Cecilia ¿Y cómo empezamos el año? ¿Cómo lo terminamos? Pues ya ves que frío Que frío aquí, porque lo decimos muchas veces Mientras esto es un invierno duro Entre comillas En zonas altas está de primavera De las buenas, ahora mismo en estos momentos Pues aquí en el valle No pasamos de cero grados, prácticamente Estalando, y en zonas como Villoslada, como Ocon, como Hierga, pues rondan los catorce grados Con sol, hay algunas Nubes altas, porque se está acercando Un frente, pero poquita cosa Y ya ves, ya llevamos Unos cuantos días de logroño como Mordor, que decimos, ¿no? Hemos empezado con ocho décimas negativas Esto va cambiando, ahora tenemos según la página De Meteos Ojuela, cuatro décimas negativas Bueno, pues subidón ¿Esto va a ir cambiando? ¿Cómo va a ir evolucionando? En las próximas horas, en los próximos días Pues mira, seguimos muy pendientes Lo comentábamos en Nochevieja Que los modelos indicaban Que podía levantar Porque casi todos Al mediodía dice que levantan Pero no han levantado Ningún día Y es que son situaciones Demasiado estables El aire frío Se enfría cada vez más Pesa mucho Y eso, aunque está entrando Un frente muy débil Pero sí que supone Un cambio de vientos Ahí ayer se veía muy bien En la Huesca Como empezó a soplar Noroeste Que es un viento favorable Para limpiar De nieblas el valle Incluso ayer pudimos ver Un ratito el sol Pero no sé si fue Una hora o media hora En Logroño En Logroño, sí De nuevo vinieron las nieblas Nieblas densas Y ya te digo Que los modelos indicaban Que en torno a mediodía Y esta tarde Podía levantar algo Las nieblas Sobre todo en zonas altas De rioja alta De rioja media Pero yo es que lo veo Como muy cerrado Muy cerrado Con mucho espesor además Porque empieza a despejar A partir de mil metros Y ayer empezaba a despejar A partir de los ochocientos Está muy cerrado, sí Y esto bueno Llevamos un día Y otro Y otro Y cuando Cuando va a despejar Esta cerrazón Cuando la vamos a dejar Esa es la pregunta del millón Claro El problema es que Mantenemos la configuración Del anticiclón De las altas presiones Y parece que hay cambios Ligeros cambios En torno al fin de semana Mañana sería ya El último día de nieblas Ya que se modifica Un poquito el anticiclón Y favorece la entrada De vientos del noroeste De cierzo Y el cierzo es favorable Para que se limpien Lo va a hacer también Con un frente debilitado Que dejará pues nubes y claros Algo más de nubosidad En zonas del oeste Y en zonas de montaña Con muy poquita precipitación No hay probabilidad Baja de precipitación Pero sí que el cambio En posición del anticiclón Parece que puede favorecer Que por lo menos Las nieblas levanten Ya te digo A partir del viernes Sábado Incluso el domingo La noche de Reyes Puede que se mantenga La mañana de cinco También es importante Tiene que aterrizar El helicóptero en las gaunas El momento de aterrizaje Parece que Las nieblas No se levantarían Y eso que el anticiclón Seguimos con situación anticiclónica Bastante potente Y siempre Habrá que verlo Habrá que verlo Pero La situación es favorable Para que levanten No, fíjate que me mojo poco No digo que no aparezcan Pero que es favorable Para que no aparezcan Llegar van a llegar Que nadie tema Por la llegada De los Reyes Magos Veremos cómo Pero el cinco Estarán en Cabalgata Y el seis Tendremos regalos No sé si el regalo De nieve De agua Pues irá llegando Poco a poco En este recién estrenado año Pues desde luego No se ve No se ve Un año que Ayer me quedaba impresionado Porque en cuanto a temperaturas Sobre todo en La Rioja Ha sido extremadamente cálido Es decir que todo el año Hemos estado Tanto en máximas Como en mínimas Como en temperaturas medias Con valores muy superiores A lo que suele ser habitual Precipitaciones probablemente Ya entren más Dentro de la normalidad Ha habido meses muy húmedos Pero también ha habido meses muy secos Pero parece que desde luego No se ve nieve No se ven frentes activos No se ve un cambio De configuración A medio plazo Incluso las previsiones estacionales De enero Dicen que va a ser cálido y seco Así que poquito a poquito Se nos va el invierno Bueno pues nada A ver que puedan llegar Los Reyes y Niebla Y después el próximo miércoles Seguiremos hablando del tiempo José Calvo Muchas gracias Muy bien Que te traigan muchas cosas Lo mismo Que te has cortado muy bien este año Hasta luego Adiós Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video